Hey yo, Mr. Bombo, Diplacio, díganme ustedes, ¿a quién no le han dicho un no cuando está enamorado? ¿O quién no se ha enamorado de quien no debe? Romantic Style, nigga. ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime quién no sufre y quién no llora por amor. ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Romantic Style. Dime si a ti no te ha pasado, que solo te has enamorado. Has llorado, suplicado y ese corazón lo has conquistado. Dime a quién no le han dicho un no y en su corazón teniendo una ilusión. ¿Tú sientes que el mundo se terminó pero entiendes que así es el amor? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime quién no sufre y quién no llora por amor. ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime a quién no lo han cambiado, por otra piel o por otro lado. ¿Quién no se sientes tan traicionado, que del amor muchos se han olvidado? Entiende amigo que el amor es así, nos hace feliz también nos hace sufrir. ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Gracias. 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 Gracias.